Cerebramos el 8 de marzo, o reivindicamos, como decíamos siempre, el 8 de marzo. Desde el Consejo Local de la Mujer se han proyectado y se han diseñado toda una serie de actividades y de actuaciones, que como siempre son numerosas y variadas. Y como siempre también quiero agradecer a todas esas asociaciones y partidos que forman parte del Consejo Local su compromiso y su implicación. Hemos estado casi dos meses trabajando en la programación de estas actividades que van a estar a lo largo del mes prácticamente. También quiero mencionar que están surgiendo otros movimientos feministas y activistas en Linares formados por mujeres comprometidas por el feminismo y comprometidas con la igualdad, que también están organizando actividades y estaremos presentes y las apoyamos por supuesto todas, todas las actividades que se hagan. Afortunadamente, como sabéis, el Consejo Local se está actualizando, ya se han publicado en el boletín el nuevo reglamento y va a permitir que en breve podamos contar con más asociaciones y con más grupos de mujeres que están, como en este caso, estas mujeres que están haciendo esas actividades y que, como digo, espero que en breve puedan también formar parte del Consejo Local para trabajar, como hemos hecho hasta ahora, de forma unida y de forma coordinada, porque el objetivo, el que nos une, es el mismo, es intentar sensibilizar y luchar contra la desigualdad y por los derechos de las mujeres de nuestra ciudad. Iremos, tenéis aquí los dícticos que están editados y que también se están difundiendo a través de las redes sociales y que gracias a vosotros, a los medios de comunicación, también les dais puntual propaganda, por decirlo de una forma, de esas actividades, de los días, de los lugares, de las fechas, cualquiera puede tener acceso a esa información y como os digo, pues más que relatar ahora mismo todas las actividades que se dan día por día, pues me quisiera centrar en lo que sin duda es este año el protagonista, o quien tiene todo el protagonismo de este 8 de marzo, que es esa huelga feminista que se va a desarrollar en todo el país. El lema de este año, de la campaña de este año, de este 8 de marzo, feminista y combativo, imparables, con letras bien grandes, pues no es en absoluto un lema casual. Estamos viviendo, estamos sintiendo que este año es un año histórico para el feminismo en España y yo diría que incluso es un año histórico para el feminismo en todo el mundo. En el 2017 ha habido numerosísimos movimientos feministas, por ejemplo, en las calles de Estados Unidos, con unas cifras brutales, se manifestaban las mujeres contra las políticas, y no solo las políticas, sino incluso contra la actitud de su presidente en una serie de, como os digo, de movilizaciones que no tenían precedentes del número de mujeres que había y hombres, mujeres y hombres que había en las calles de diferentes ciudades en Estados Unidos. Incluso Hollywood, todos hemos asistido, como ha dado el gran paso de por fin manifestar y denunciar el acoso y la discriminación, no solamente el acoso sexual y laboral que sufren las mujeres, sino también la discriminación o la brecha salarial que sufren las mujeres en el mundo de la industria, del cine, de la industria del ocio y del entretenimiento. Y eso ha llevado que hasta en las alfombras rojas de los diferentes certámenes de cine, como en los Oscars o incluso aquí en los Goya, en España, se esté hablando de esa palabra que hace poco era prácticamente tabú y que al mencionarla, pues todo el mundo se ponía en contra. Hoy en día, la palabra feminismo y lo que ello implica, se está hablando en prácticamente todas las cadenas de las televisiones del mundo y de España. Y como os digo, se está normalizando. Eso era un gran objetivo que teníamos y que se está consiguiendo. Todo eso hace que efectivamente la palabra imparables tome un sentido amplio, enorme, porque efectivamente estamos en un punto de no retorno. El feminismo crece y crece sin miedo y sin tapujos. Insisto, que hace 10 años, yo misma sin ir más lejos, cuando en una charla o en una reunión hablabas de feminismo, te encontrabas un gran rechazo, porque como siempre hemos dicho, el feminismo se ha estado moviendo entre el desconocimiento y la descalificación. Afortunadamente, gracias a que los medios de comunicación y esa gran industria como es el cine y la televisión se han puesto de parte del feminismo, ya no imprime o ya no causa el rechazo que causaba, sino que se está conociendo y se está viendo que es en una ideología que busca ni mucho menos la revancha ni el odio a los hombres, ese es nuestro lema, sino que nuestro lema y nuestra razón de ser es la igualdad entre hombres y mujeres y los derechos de ambos y los derechos, sobre todo de las mujeres, que somos las que estamos en inferioridad de condiciones. También hemos estado viendo no solamente esas manifestaciones, como os decía, en la alfombra roja o en el mundo de Hollywood, a través de Twitter, que también ha sido un aliado brutal para todo esto, sino que también estamos viendo y lo hemos visto en España, la sororidad, como ante, por ejemplo, el juicio de la manada, las mujeres y los hombres, mayoritariamente mujeres, salieron a la calle de forma prácticamente espontánea a gritar la manada somos nosotras. O por ejemplo, en el caso de Juana Rivas, cuando surgió también toda esa campaña espontánea y se llenaron las calles diciendo Juana está en mi casa. Todo eso ha conducido a que este 8 de marzo, por primera vez en España, se convoque una huelga para visibilizar, para hacer notar que nosotras movemos el mundo, las mujeres, y que nuestra ausencia, nuestra ausencia hace que se desmorone el sistema. El sistema, la sociedad, no funciona a ninguno de los niveles cuando las mujeres paramos. Y eso es el objetivo fundamental de las manifestaciones y de la huelga que por primera vez en España es una huelga feminista con las empresas, una huelga laboral, una huelga en el ámbito laboral, con paros, por un paro de dos horas, que es lo que ha propuesto UGT y comisiones, y con una huelga general como han propuesto otros sindicatos como CGT o CNT. En definitiva, lo que se trata es, como os decía, de hacer visible y de que se note que cuando paramos se para el sistema, deja de funcionar y se para todo, todo se paraliza y se empeora. Pero no solamente es una huelga en el ámbito laboral, es también una huelga de consumo y una huelga de cuidados, es decir, de esos trabajos invisibilizados que hacemos las mujeres y que sostienen la sociedad. Por tanto, creo que es importante hacer un llamamiento, creo que es importante, no, es necesario hacer un llamamiento a que todas las ciudadanas de Linares, a que todas las mujeres participen, participen de esta manifestación y participen de esta huelga. Como puedan, si están en el ámbito laboral y pueden hacer un paro de dos horas que lo hagan, si pueden hacer una huelga general que la hagan, si pueden hacer una huelga de cuidados y de consumo que la hagan, porque hay algo que no podemos olvidar las mujeres y que quiero recalcar y que escuchen bien todas las mujeres que me escuchen. Si hoy en día las mujeres disfrutamos de ciertos derechos como algo tan simple como por ejemplo el poder conducir, el poder votar, el poder estudiar, el poder tener una cuenta corriente a nuestro nombre o el poder viajar sin el permiso de un varón, todo eso que no se nos olvide se lo debemos a las feministas, se los debemos a las mujeres que en un momento determinado lucharon por esos derechos. Si queremos seguir avanzando y conquistando derechos porque nadie nos los da, sino conquistando derechos porque queda muchísimo por hacer, nos sobran las razones para esta manifestación como ahora lo veremos con algunos datos, si queremos seguir avanzando como digo, tenemos que seguir luchando. No lo conseguiremos si nos quedamos de brazos cruzados. Por tanto, insisto, esta huelga este 8 de marzo llama a la participación de todas las mujeres y desde aquí yo quiero hacer ese llamamiento a la participación de todas las mujeres, cada una como pueda, con huelga de cuidados, con huelga de consumo, con huelga laboral, con paro de dos horas, como sea, manifestándose en las calles, pero que se visibilice el valor que tenemos las mujeres y lo importante es que somos para que funcione este sistema y esta sociedad. Y los hombres, los hombres, os pedimos, por favor, que seáis aliados de esta manifestación y compañeros en esta lucha, que es un papel fundamental, importantísimo. Como os decía, nos sobran razones para estas manifestaciones, nos sobran razones para esta huelga del 8 de marzo. Podemos hablar desde la precariedad laboral de las mujeres, que es evidente, a la brecha salarial, podemos hablar de la invisibilización de los trabajos de cuidado, de los trabajos no remunerados, invisibles y no valorados y, por supuesto, podemos hablar de las violencias machistas, que no cesan, de todos los tipos de violencias machistas. Algunos datos. Hay más mujeres en paro que los hombres en todos los ámbitos. Las mujeres desempleadas son mayoría y el 75% de los contratos de tiempo parcial, del trabajo a tiempo parcial, lo ocupan las mujeres. El 75%, con lo que eso conlleva. ¿Qué conlleva? Pues conlleva que luego tengan menos prestaciones o conlleva a que en las pensiones sean mucho mayores, perdón, mucho más inferiores las de las mujeres cuando se jubilan que las de los hombres. Por ejemplo, la media de las pensiones de las mujeres está en 700, os digo la cantidad exacta, está en 768 euros y la media y la media de las pensiones de los hombres no contributivas son de las mujeres. ¿Por qué las mujeres tienen trabajos a tiempo parcial? Pues unas veces porque es la única posibilidad que les da la empresa y otras veces porque deben renunciar a parte de su jornada en pro de los cuidados de los menores o de los mayores o de las tareas del hogar, el cuidado pero luego tiene las consecuencias como os digo de menor prestación o de menor jubilación. La brecha salarial pues una mujer cobra un 13% menos por hora que un hombre. El trabajo de los cuidados al que hacía mención la media de los hombres a la semana es de 14 horas la media de las mujeres es de 28 horas semanales. ¿Qué decir de la presencia de las mujeres en los cargos de poder y en los cargos de responsabilidad? A nivel político ni mucho menos llegamos a la paridad por ejemplo el gobierno de España no tiene un gobierno paritario y por supuesto en los cargos de responsabilidad institucional o incluso en los consejos de administración de las grandes empresas el papel de la mujer o los puestos de la mujer son prácticamente nulos el porcentaje es absolutamente ridículo y sin embargo se da la paradoja de que sin embargo como os digo más de la mitad de las titulaciones en España las tienen las mujeres las titulaciones universitarias tenemos el máximo nivel de titulación y de formación pero luego no se traduce ni muchísimo menos en tener los estar presentes en los cargos de la administración en los altos cargos de la administración o en los cargos de más poder en las empresas en la universidad por ejemplo ¿cuántas rectoras hay? Creo que hay una mujer que ocupa ese cargo o dos sin embargo las estudiantes universitarias son mayoría frente a los hombres ese techo de cristal que a veces se nos antoja más bien un techo de hormigón o de cemento armado y las cifras de la violencia machista escandalosas ya sólo con eso es un motivo más que de sobra para ir a la huelga y a manifestarnos este 8 de marzo y desde el 2002 que es donde tenemos datos casi mil mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas casi mil mujeres mucho más de las cifras que obtuvo de asesinatos la banda terrorista ETA en toda su historia en el 2015 se produjeron en España 9 mil agresiones sexistas o agresiones sexuales eso que tengamos constancia podemos seguir dando datos de este tipo como os decía insisto nos sobran a todas las mujeres y a todos los hombres que son sensibles a esta situación evidentemente de discriminación y de desigualdad y de maltrato a los derechos de la mujer nos sobran razones para participar en todas las manifestaciones que se hagan el 8 de marzo o cualquier otro día y en esa convocatoria de huelga insisto de nuevo no quiero ser pesada pero es importante cada mujer en lo que pueda es una huelga laboral pero también una huelga de consumo y de cuidados en 1977 en Islandia las mujeres también quisieron hacer este paro y demostrar que si ellas paraban se paraba la sociedad de su país la participación fue de un 90% ojalá nosotros lleguemos a cifras parecidas y en Islandia no solamente y en otros países del norte de Europa no solamente han hecho ese parón de las mujeres o esa parada de las mujeres sino que ha habido otras cuatro a lo largo de su historia y evidentemente han conseguido muchas cosas todo lo que hemos conseguido las mujeres a lo largo de la historia ha sido gracias a la lucha y a la participación y al activismo así que desde aquí deciros que nosotros por supuesto yo por supuesto voy a participar al 100% de esa huelga del 8 de marzo y que animo insisto y así también lo decidimos en el Consejo Local de la Mujer a que toda la ciudadanía lo haga las mujeres con su parada de esfuerzo y de trabajo en todos los ámbitos que ocupan y los hombres como cómplices necesarios como compañeros y como aliados de esta causa que afortunadamente cada vez hay más hombres que también nos acompañan de todo tipo desde formativas reivindicativas nosotras veréis que en el díctico porque claro el programa se tiene que hacer con mucho tiempo porque hay que mandarlo a diseñar a editar etcétera todo lo que teníamos el día 8 se anuló para poder hacer esa huelga todas las actividades que había el día 8 y así viene mencionado en el propio díctico viene mencionado para que se visibilice que hemos dado marcha atrás en cuanto hemos visto que efectivamente esta huelga sería para adelante porque es complejo muy complejo organizar algo así en todo un país es muy complicado y seguramente las próximas si las hacemos que es probable que se hagan a nivel nacional o incluso ya os digo que participan 147 países pues se harán mejor porque siempre se aprende pero como os decía hay algunas actividades que lo que hemos hecho es posponerlas a otro día o incluso algunas adelantarlas hay talleres por ejemplo el día 3 hay mañana hay un mañana no el sábado hay un taller sobre mutilación genital femenina en Villa María el día 6 también hay actividades el día 7 de la Asociación de Mujeres Gitanas Parag tenemos el pleno institucional que lo hemos cambiado de día para el día 9 en el cual haremos el pleno infantil hay muchísimas actividades como os digo de todo tipo de todo tipo de actividades desde el ámbito más institucionales como de actualidad o como debates talleres encuentros perdón el 8 el 8 no el 8 lo único que vamos a hacer es una concentración en la estación de Madrid y bueno allí se le da un manifiesto y a partir de ahí pues bien nos sumaremos a otras manifestaciones que parece que hay un poco la idea es visibilizar esta situación y por supuesto con total armonía y cooperación entre todas pues con un mismo objetivo como os digo estar presentes y que se vean las calles hacer hacer ruido y todo el mundo puede de alguna u otra forma mostrar que está con los principios en los que se basa esta movilización ya sea colgando un cartel en su ventana como yendo a la calle como diciendo en casa hoy no hago nada o no consumo o no voy a trabajar cada uno que participe como sea el objetivo está claro que es visibilizar que las mujeres el día 8 paramos